¡Ey! 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 Bailando, gozando ¡Claro! ¡Son los auténticos y taquilleros e imparables del tipaqui! ¡Y su carnaval, Udequil! ¡Con el único! ¡Rolando! ¡Rolando Montes! ¡El príncipe Pantino! ¡Qué lindo suele ser Rondín! ¡De Ioni Guaringa! ¡El arma! ¡De Iván Condori! ¡Esos teclados! ¡De Jolás Enciso! ¡Esa batería! ¡De Marcos Guamán! ¡Ese bajo electrónico! ¡Gárbaro Rodríguez! ¡Si te vuelves a enamorar! ¡No te equivocas otra vez! ¡No te enamores como yo! ¡Porque mañana vas a llorar! ¡Porque mañana vas a llorar! ¡Porque pasado vas a sufrir del amor! ¡Es pasajero! ¡No te equivocas otra vez! ¡No te equivocas otra vez! ¡No te enamores otra vez! ¡Porque mañana vas a llorar! ¡Venga, venga! ¡Venga, váma Príncipe Pantino! ¡Mejor hay que seguir bailando nuestros candabales! ¡Dónde está la su demographics más candabalera! ¡Saltando, saltando! ¡Así es así! ¡Así dice la ronda, así dice la ronda! ¡Dónde están las soteras! Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez Si te vuelves a ilusionar, no te enamores como yo Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez Si te vuelves a ilusionar, no te enamores como yo Porque mañana vas a llorar, porque pasado vas a sufrir El amor es pasajero, no te enamores otra vez Porque mañana vas a llorar, porque pasado vas a sufrir El amor es pasajero, no te equivoques otra vez Y ahora todos, con la mano salida, con la mano salida Así, Nelson Pérez Mamán, siempre con mejor gente útil Eso sí José de la Rusia Fosa, Julia Amancay y sus increíbles Luz Mariela, Rosa Elvira y José Antonio En Lima, Perú No te enamores otra vez, no te ilusiones corazón Pero de pronto vas a llorar, no te equivoques otra vez No te enamores otra vez, no te ilusiones corazón Pero de pronto vas a llorar, no te equivoques otra vez Así vendamos, nuestro rico TIPAQUI TIPAQUI Ahora No te enamores otra vez, no te ilusiones corazón Pero de pronto vas a llorar, no te equivoques otra vez No te enamores otra vez, no te equivoques otra vez Pero de pronto vas a llorar, no te equivoques otra vez En esta vida, todo da vuelta Ay corazón, corazoncito Ya no sigas sufriendo más Y ahora, hombres y mujeres Baila de los brazos, tu palo Dale duro, dale duro Vamos a llorar, vamos a llorar, vamos con bambó Tú me estás arriba sin parar Baila de los brazos, tu palo Tú puedes, tú puedes Vamos a llorar, vamos con bambó Tú me estás arriba sin parar Con grandes introducciones ¡El seno de los grandes éxitos!